...voces que nos ha acompañado el día de hoy, Elizabeth Pérez. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y antes de escucharla, tenemos felicitaciones a José Antonio Rodríguez hoy en su cumpleaños de parte de su mamá, Nora Isidra Villescusa, y saludos a María Elena Avendaño, que nos ve desde Nogales. Y ahora sí. Muy bien, Elizabeth, ¿y con qué nos despedimos? Con sueños rotos. Sueños rotos. ¡Bravo! ¡Ay, gracias! ¡Aquella rosa muerta en la calle te espera! Mensaje tras mensaje, preparándose a volar. ¿Por qué habías sido tú mi compañera? Porque ya no eres nada, y ahora todo está de mar. Si no te supe a ver y no fue por mí, me traen el amor y no es por ti. Si no alcancé a entender y te perdí, si cada día que me daste de sufrir... No, no... ¡Volverá verte otra vez con los sufrimientos tan tapados de ella y él! ¡La volcura de un amor que nadie ve! ¡La promesa de aquel último café! ¡Volverá verte otra vez con los sufrimientos tan tapados de ella y él! Si no te supe ver y no fue por mí Me pongo en el amor y no es por ti Si no alcanzé a entender y te perdí Cada día que me das de sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los cepitos empapados en ayer La dulzura de un amor y que nadie ve La promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los cepitos empapados en ayer Olver a verte otra vez Los cepitos empapados en ayer No, no, volver a verte otra vez Hola, no, volver a verte otra vez Volver a verte otra vez